Hola, hola chavolotes y bienvenidos a un vídeo de Farming Simulator 25. Como os dijimos en noticias anteriores, hoy martes salía por fin el tráiler y nueva información. Bueno, el tráiler ya se liqueó en días anteriores, pero bueno, ya sabéis que no se podía hablar nada. Pero ya ha salido de manera oficial el tráiler del Farming Simulator 25, con la fecha de salida, con los mapitas que va a traer y bueno, pues algunas cositas y mecánicas que se han podido ver en la noticia que han puesto. Este que estáis viendo ahora es el vídeo, ya es el vídeo oficial y todo eso, donde, como se puede ver, bueno, pues va a tener una granja en Asia, donde se van a poder cultivar dos tipos de arroz. Además, bueno, ahora vamos a entrar en más detalle, pero bueno, que sepáis que una de las granjas va a tener, bueno, pues esa ambientación en Asia, donde, bueno, vamos a tener ese nuevo tipo de cultivo. También van a estar los búfalos presentes en el tema de la ganadería. Y bueno, pues vamos a hablar también del nuevo motor gráfico, una nueva mejora que han puesto. También os voy a pedir que me pongáis en los comentarios qué tal os parece lo nuevo del Farming Simulator. Vamos a comentar también la fecha de salida, vamos a ver el precio, vamos a ver las ediciones que van a salir, que ya también hay una edición que viene para el primer año. Mecánicas nuevas también, como la que estáis viendo con el tema del riego y todo eso. Y bueno, pues con muchas ganas, la verdad es que, bueno, vehículo, me imagino que se podrá ir en motillo también por ahí ahora, además de los cochecitos y todo eso que ya había antes, pues van a añadir las motitos también. Nueva maquinaria, bastante maquinaria nueva que van a incorporar en el nuevo título, que saldrá para noviembre, creo que era el 12 de noviembre, lo vamos a ver enseguida. Porque ya está acabando el vídeo, la verdad es que no han puesto tampoco muchas fotos, screenshot ni nada, yo me imagino que en las próximas semanas esto lo irán un poquito ampliando y saldrá más información de todas las cositas. Habrá algún vídeo de algún gameplay que no se ve en ningún vídeo de un gameplay, solo apenas creo que son cinco screenshots del juego que, bueno, suelen estar a 4K y engañan mucho. Para el 12 de noviembre, correcto, y ya se puede hacer el pre-order. Pre-order, que en Steam todavía no está disponible, ¿vale? Así que yo lo quiero tener por Steam, sé que se puede pillar por la Microsoft, no sé si en la Epic Store ya estará también, pero a mí me gustaría tenerlo por Steam, por razones, porque yo que sé, por tener todos los juegos ahí, me da igual un sitio que otro, pero ya que tengo todos los juegos aquí en Steam, pues seguid los equipuestos. Bueno, y aquí está la tienda para comprar, 49 euros, lo que sería la edición digital, porque la edición física por aquí, en España por lo menos, me parece que no es posible, no sé si es que ya se han agotado o que todavía no la hay. La que lleva el Farming Simulator 25 con el primer Season Pass, que ahora vamos a comentarlo y todo eso, vale 79,99, o sea, 50 pavetes y 80 euros la edición del primer año, ¿vale? Que si lo vais a jugar y todo eso, pues merece la pena, porque ya veis que va a traer un mapita nuevo, ¿vale? Vamos a comentar desde el principio todo. El Farming Simulator 25, bueno, pues ya va a venir. Inundaremos los campos con agua dulce para cultivar arroz, ¿vale? Lo que hemos comentado al principio, un nuevo tipo de cultivo. De hecho, va a haber dos tipos de arroces. Entonces, activaremos nuevas máquinas y crearemos más profundidad en más de un sentido. Parece que va a venir algo de mecánica nueva también. Vamos a ver qué es lo que... me imagino que vendrán noticias posteriores a esto. Si bien es posible que tenga muchas preguntas, ¿qué tal? Si te damos la primera respuesta es, ¿cuándo va a salir? Bueno, pues esto va a salir el 12 de noviembre y, bueno, viene aquí para reservarlo. Nos viene el tráiler que hemos visto antes. La edición coleccionista que os he enseñado antes, que no se puede comprar aquí de momento en España, la cual nos trae un USB como para arrancar el tractorcillo, un llaverillo, una maquinita aquí miniatura. No está mal. A mí, hombre, no sé lo que costará esto, la verdad. Pero bueno, pues estaría chulo tenerlo, pero bueno, que tampoco me va la vida en ello. Y también, bueno, lo que sería el primer Season Pass, donde, bueno, pues vendrían unas tres actualizaciones y el cuarta, la cuarta actualización, a lo que nos tienen acostumbrados, igual que en el Farming Simulator 22, vendría un mapa, ¿vale? Vendría un mapa con también, bueno, yo imagino que también añadirán maquinarias, añadirán alguna mecánica nueva y todo eso, ¿no? Esto para el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto, ¿vale? Esto es para el 2025. La fecha de salida es este año, noviembre 12, acordaros. Y bueno, pues todas las versiones que hagáis como el pre-order, por adelantado, por así decirlo, vais a obtener el mcdon este, que esto, si no me equivoco, es una... Esto para cortar la hierba y creo que no sé si eso tiene hiladora también, ¿vale? Bueno, aquí te viene para hacer el pre-order. Y bueno, pues la gran genausia en Asia. Esta fotografía que hay aquí no es del juego, ¿vale? Te lo pone aquí bien claro, o sea, ojalá se viera así de bonito, pero no, no, no sé. Esto es del propio trailer. Y donde nos dice que para embarcarnos en un nuevo desafío agrícola, en un exuberante paisaje del este de Asia lleno de arrozales, ¿vale? Eso sería, por un lado, ¿vale? Construir un imperio agrícola en un entorno norteamericano con mucho espacio abierto. Eso sería un segundo mapa. Y un tercer mapa sería disfrutar de una ubicación pintoresca en Europa Central con campos verdes entre estanques y ríos. Eso sería el tercer mapa. O sea, al igual que pasó con el Farming Simulator 22, tres mapas de inicio con el juego base, por así decirlo, ¿vale? Temas de los cultivos. Pues lo que hemos comentado, cultivaremos dos tipos de arroces, espinacas y otros cultivos nuevos, siendo más de 20 cultivos en total, ¿vale? Yo me imagino que pondrán los anteriores también. Y además, poderosos búfalos y otros animales se unen a las vacas, ovejas, cergo, gallinas y caballos y otros animales que ya había, bueno, pues en la anterior edición. ¿De acuerdo? Eso me imagino que abrirán nuevas puertas. De hecho, aquí nos lo dice a lo que sean cadenas de producción, fábricas, pues algún tipo de tienda. Y ojo, misiones de construcción. Yo esto no sé si... No sé, es que muchas veces hemos comentado de que con el Construction Simulator, ya sabéis que hay muchos mods donde se puede modificar el terreno, donde se pueden hacer algún tipo de construcción, el tema de las tuberías y todo eso, ¿no? Bueno, quizás, quizás, que el motor gráfico lo permite. Pongan misiones así de construcción, como que te tengas que construir tú tu propio hangar, que te tengas que construir tú tu propia granja, el silo, tener que transportar... Bueno, no sé si es mucho pedir, pero la verdad es que estaría bastante guapo si eso apareciera. ¿Más máquinas? Bueno, pues tendremos más de 400 máquinas y, bueno, pues... Ya sabéis que son marcas reales, la John Dere, Kubotka... Y, bueno, no sé lo que harán con los DLCs que se han pagado de versiones anteriores. Yo me imagino que eso... Algunas maquinarias sí que estarán, pero otras muchas yo diría que no. Actualización del motor gráfico, ¿no? Bueno, pues van a llevar el Engine X10, donde aquí sí que aparece una fotografía. Tener en cuenta de que las fotografías que nos están enseñando, pues estará a 4K por lo menos. Y sí, a ver, se ve bien, ¿no? Pero que tampoco hay una diferencia para echarte las manos a la cabeza con respecto al Farming Simulator 22. Verse no se ve mal, ¿vale? Pero ahora vamos a ver más fotografías, de todas maneras, ¿vale? Siente una conexión más profunda con tus campos y naturaleza. Gracias a una actualización, tenemos que generar con gráficos y físicas mejorados, basados en el motor gráfico Gians 10, con la más reciente y compatible con modificaciones, etc. ¿Vale? Incluye niebla a distancia, sombras mejoradas, efectos climáticos dinámicos, deformación del suelo, importante. Finalmente, vuelvo a decir lo que os he dicho anteriormente con lo del Construction Simulator. Sabéis que hay algunos mods que ya deformaban el suelo, que se podía hacer como un agujero, se podían hacer muchas cosas a ver si... Es que estaría guapo que integraran esa mecánica. Yo pienso que le daría muchísima vida al juego, ¿vale? Y más revelaciones y detalles próximamente. Bueno, y ponen más fotografías donde hay una cosechadora que ya si vemos, bueno, pues lo que es la diferencia yo personalmente, ¿vale? Sí es verdad que aquí se ve como, no sé si son los rayos de sol que atraviesan el árbol y hace eso, cosa que en el Farmers Monitor 22 no se aprecia tanto, o simplemente es el polvillo que va levantando la propia máquina. Pero claro, como son fotos, tío, que están tomadas a posta y a 4K para que se vean guapas, guapas, pues luego a lo mejor esto no se ve tan bien, ¿no? Aquí hay otra fotografía de un tractor que, como digo, o sea, incluso en los cultivos, yo diría que esto es... acaba de pasar la cosechadora y esto puede ser un... de rastrojos, ¿no? Creo que está haciendo lo de labrado de rastrojos para dejando ahí el mantillo. Pues es una maquinaria nueva, puede estar desde luego que en el otro no está. Y aquí tenemos... Mirad, esta es la madrón, esta es una... para cortar la hierba y mira, sí que deja hilera, ¿no? Yo creo que sí, eso es una hilera, ¿no? Sí, sí. Un poquito rara, o sea, me gusta más la crone, para mí me gusta más la crone. Y bueno, y luego aquí ya nos dice lo de visitar la Farcourt. Aquí hay alguna fotografía más, ¿vale? Que sale aquí un tractorcillo, ¿vale? Yo os digo que gráficamente, pues, en mi opinión, ¿eh? No mejora mucho lo que es la hierba y todo eso a lo mejor. Pero es que claro, como son fotos, tío, no voy a decir que pasen por un filtro, ¿no? Pero son fotos que se nota que están a 4K y están comprimidas a máximo para que se vean guapas. A ver, esto lo hace hasta el Bluetooth Monitor 2 también, ¿vale? O sea, que esto no es nada especial. Bueno, pues, otro tratorcillo también por aquí, la cosechadura que hemos visto antes. Y esto es lo que sería, bueno, pues el Season Pass, que ya os he dicho el precio anteriormente. Chavales, pues con muchas ganas de que llegue el 12 de noviembre, lo jugaremos en el canal, haremos vídeos, si hay que hacer algún tutorial se hace y todo eso también. Ponerme en los comentarios qué os ha parecido. Vamos a estar de todas maneras estos días jugando al Farming 22, que ya sabéis que tenemos una partidilla con la gente y todo eso, que estamos ahí en un mapa mod muy chulo también y todo eso. Os paséis por Twitch, preguntáis y comentáis lo que queráis. También tenéis el disco en la descripción. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!